Hola que tal, soy el arquitecto Centeno en esta ocasión les traigo este tutorial de este comando muy interesante llamado Flat Shot este comando nos sirve para convertir volúmenes 3D de AutoCAD a vista isométrica 2D de AutoCAD una vez teniendo ustedes el modelo que quieran convertir a vista 2D deben posicionarlo en cualquiera de estas opciones de vista isométrica ya depende de ustedes la vista que quieran mostrar yo voy a tomar esta vista posteriormente una vez teniendo la vista que quieran ustedes convertir a 2D escriben el comando Flat Shot o simple y sencillamente las iniciales Flash les andará a esta ventana si encuentra palomeado otras opciones despalomeenla y simple y sencillamente dejan esta insert as new block le damos en crear damos clic en cualquier punto nos dice la escala 1 enter escala factor de escala igual enter enter otra vez y listo eliminamos estos elementos y le damos un zoom y aquí tenemos la vista 2D posteriormente nos pasamos a otro archivo y pegamos copiamos y pegamos y listo y listo aquí ya tenemos nuestra llave 3D convertida a vista isométrica 2D probaremos con otro archivo nuevamente tecleamos el comando Flat Shot y hacemos los mismos pasos crear en 1 enter enter otra vez enter otra vez eliminamos estos archivos para que encontremos rápidamente el el elemento copiamos control c nos vamos a nuestro archivo donde tenemos la llavecita y listo aquí ya está en vista isométrica 2D pues bueno espero les sirva este comando me despido de ustedes no sin antes de nueva cuenta invitarlos a que visiten nuestra fanpage ZenDesign2D la página oficial donde encontrarán infinidad de recursos arquitectura y diseño y y nuestro canal de youtube bueno esto ha sido todo y nos escuchamos y leemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video